Gracias, Giancarlo, por el pase y a ustedes les doy la bienvenida una semana más a su bloque de asesoramiento de su programa Agenda Semanal. El día de hoy nuevamente me encuentro con el contador público colegiado, el doctor Javier Bancayán, él también es asesor tributario de la Cámara de Comercio. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Nuevamente agradecido por la invitación a este segmento de asesoramiento empresarial del programa. Bueno, les contamos también a todo el público televidente que el tema de hoy son las obligaciones de los contribuyentes en el sistema de detracciones de la SUNAT. Así es. Mira, Carly, el sistema de detracciones es un mecanismo por el cual la SUNAT ha establecido, la administración tributaria ha establecido para asegurarse que el contribuyente o la empresa, el empresario, cuente con dinero disponible en una de las cuentas del Banco de la Nación para poder hacer frente a sus obligaciones tributarias como es el pago de los impuestos del IGB, de la renta, de cualquier otro tipo de impuestos que la SUNAT cobre para poder hacerlos efectivos de manera inmediata y que el contribuyente no tenga de alguna manera una excusa para no pagar impuestos por falta de liquidez. Y ahora, ¿cómo es el funcionamiento más o menos de estas detracciones? Supongamos, un monto de mil soles, yo te voy a depositar a tu cuenta personal de tu empresa, te voy a depositar 900 soles y 100 soles en tu cuenta de detracciones. O sea, de todas maneras salimos un poco beneficiados con... A ver, yo te estoy pagando ya el 100% de tu factura, sí, ya te la estoy pagando, solamente que la he partido en dos partes, 900 a tu cuenta personal y 100 a tu cuenta de detracciones. ¿Para qué? Para que tú, en el momento de que ya llegue el fin de mes, tengas que pagar impuestos, esos 100 soles que tuviste en tu cuenta de detracciones te van a servir para hacer tus pagos de obligaciones tributarias. IGB, renta, fraccionamientos, E-Salud, ONP, intereses o cualquier impuesto tributario. De alguna manera es como un guardadito, ¿verdad? Que te va a salvar. De alguna manera sí. No es el 100% de tus obligaciones que vas a cubrir con ello, pero sí te va a servir para cubrir una parte de los impuestos que tienes que pagar. Doctor, le comento también que la gente quise hacerse presente con algunas preguntas. ¿Qué le parece si vamos para que usted también pueda responderlas? Doctor Bancayán, ¿todas las operaciones están afectas al sistema de detracciones? Bueno, no todos los bienes o no todos los servicios están afectos al sistema de detracciones. La norma que ampara este sistema explica detalladamente cuáles son los bienes que están afectos a ese sistema y cuáles son los servicios que están afectos a este sistema. Es decir, cuando nosotros realizamos un tipo de operación de compra, venta o de servicio, tenemos que regirnos explícitamente a la norma a ver si estamos dentro o no afecto al sistema de detracciones. En resumen, no todas las operaciones están afectas a este sistema. Doctor Bancayán, ¿para qué me sirven las detracciones? Básicamente las detracciones, cuando hablamos de la empresa que está afecta a su venta o servicio, nos va a servir para el pago de nuestros impuestos que vamos a cumplir a fin de mes. Por ejemplo, si yo tengo en mi cuenta de detracciones determinada cantidad de dinero que mis clientes me han depositado, ese dinero me va a servir solo y exclusivamente para pagar impuestos tributarios con la SUNAT. Es decir, puedo pagar el impuesto a la renta, el IGB, puedo también pagar fraccionamientos, puedo pagar pagos de salud, pagos de ONP o cualquier tributo que esté en recaudación con la SUNAT. Señor Bancayán, ¿cuánto es el monto mínimo para efectuar una detracción? Bien, el monto mínimo para efectuar una detracción es básicamente 700 soles. Operaciones inferiores a esa cantidad no estarían afectas, a pesar de que nosotros podemos encontrar que el bien o servicio está afecto al sistema, pero si el monto es de 700 soles hacia abajo, no estaríamos obligados a efectuar las detracciones, salvo algunas excepciones de la norma, que no precisamente son 700 soles, como por ejemplo el servicio de transporte, que es un mínimo de 400 soles, entre otros. Doctor Bancayán, ¿hay alguna multa si no hago detracciones? Sí, sí existen multas por el no cumplimiento de esta obligación, en este caso las detracciones. Por ejemplo, si SUNAT me detecta que yo he realizado una operación afecta a este sistema y que no la he efectuado en su momento, SUNAT me va a multar con el 100% del monto no depositado en las detracciones. Es decir, que los contribuyentes ya deben de tener mucho cuidado en el momento de realizar sus operaciones con sus clientes o con sus proveedores, guardar el voucher de detracciones y empatar con la factura, el cual va a sustentar la operación que se está mencionando. Bien, doctor, muchas gracias por aclarar las dudas del público y nuevamente por acompañarnos cada semana para desarrollar los temas de asesoramiento. Muy bien, Carly, más bien finalmente invitar a todas las personas que deseen conocer un poquito más o que tengan alguna duda de índole tributario, sí, en la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque les podemos brindar asesoramiento especializado y personalizado, especialmente a los asociados de nuestra institución. Los esperamos de lunes a viernes de 8 y media a 1 y de 2 y 30 a 6 de la tarde. Bien, y así de esta forma damos por concluida nuestro segmento de asesoramiento en su programa Agenda Semanal. Retornamos la próxima semana con más preguntas del público y, por supuesto, dedicado al rubro empresarial. Giancarlo, te doy pase al estudio.